Tenemos que volver al punto informativo principal desde hace ya 10 días, Totalán, allí siguen esos trabajos en fase de encamisado de asegurar el túnel vertical por el que deben de descender los mineros. ¿Es así, Renata, o hay alguna novedad? Pues sí, efectivamente, como decíais, se sigue en esa fase de colocar tubos en el túnel para asegurar esa bajada de los mineros. Una maniobra que se retomaba esta mañana porque ayer hubo problemas al encontrar un saliente, se ha perfilado durante toda la noche y a primera hora de esta mañana se retomaba esa tarea de entubar esa galería, por seguridad, para los mineros. Nos dicen que hay que darles tiempo porque desde aquí hemos estado viendo como hasta hace unos minutos, a ver si nuestra cámara nos puede dar plano, ahí estáis viendo un extremo de esa tubería. Y hasta hace unos minutos estábamos viendo como estaba prácticamente toda esa tubería, todos esos tubos soldados en el aire, en una grúa. Desde hace pocos minutos hemos visto que ya va descendiendo, así que parece que sigue bajando hacia esa galería para asegurarla. Son trabajos, nos dicen, no planificados, que son decisiones que se van tomando sobre la marcha, así que lo que se está verificando ahora es que encaja bien en el fondo. Nos piden paciencia porque aquí, como os podéis imaginar, pues lo que está deseando todo el mundo es que se termine ya esta fase de entubado para que los mineros puedan bajar ya lo antes posible. Una vez que se encaje toda esa tubería, que son unos 12 metros, 12 tubos de 6 metros de largo cada uno, quedarían 12 metros por encima de esa perforación de 60 metros y habría que rellenarlo con tierra para asegurar toda esa bajada, que no haya desprendimientos en esa fase final que sería cuando bajen los mineros. Aquí estamos muy pendientes además del cielo porque está nublado y en algunos momentos además también ha empezado a llover. Esperanza, a veces ocurren milagros. Yo no sé si vosotros tenéis hijos, yo creo que es difícil imaginar cómo lo tienen que estar pasando esos padres. Es indescriptible el dolor y el sufrimiento y la angustia de tener un hijo ahí en un pozo durante tanto tiempo. Ha habido algunas críticas injustas, creo yo, a los dispositivos. Ayer decían en un grupo de WhatsApp que el hombre ha llegado a la luna y en 10 días no podemos hacer un agujero para llegar hasta un niño que está a 70 metros. Pero es que es algo sin precedentes. Si se ven las imágenes del antes y el después, se ha tenido que modificar la orografía entera del terreno. Es decir, todas las personas, de la primera hasta la última que están trabajando en esa tarea, están dando todo, absolutamente todo lo que tienen dentro de sí para intentar llegar al punto en el que está Julen y que es dificilísimo y muy complicado. Hay que quedarse sin duda con la solidaridad de todos los vecinos, de todos los operarios. Y bueno, queremos creer yo por lo menos que esto servirá en cualquier caso, termine como termine para algo. Quizás también para tener más controlado ese millón de pozos ilegales que se calcula que a día de hoy hay en España. Vamos a conectar también con Rosa Frasquet. Rosa, en este caso, para conocer cómo van las investigaciones en torno a este caso. Recordábamos antes que ya ayer se abrió de oficio una investigación por parte del juzgado de instrucción número 9 de Málaga. Cuéntanos. Sí, como dices, el juzgado de instrucción número 9 de Málaga ha abierto diligencias para conocer las circunstancias exactas de cómo cayó el pequeño Julen al pozo el pasado 13 de enero. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía lo ha hecho a partir de un atestado realizado por la Guardia Civil tras tomar declaración a los padres, al dueño del terreno y al pocero. Durante las horas siguientes al accidente, los agentes del Servicio de Protección de Naturaleza reconstruyeron los hechos a través de la declaración de los padres, de los testigos allí presentes y también del dueño de la finca. El pocero negó a la Guardia Civil haber destapado la prospección y afirma que alguien ha modificado y rebajado el terreno. Cuando visitó, además, también allí la zona, comprobó que se habían realizado movimientos de tierra posteriores a su trabajo. La Junta de Andalucía informó que no se ha tramitado ningún permiso para excavar un pozo de más de 100 metros, ni constan las autorizaciones obligatorias para realizar una prospección de agua. Ahora, todos los informes, declaraciones, atestados, prueba de ADN y el biberón encontrado en el pozo serán remitidos al juez de instrucción número 9 de Málaga. Gracias, Rosa. Dos frentes abiertos. Por una parte, lo prioritario es el rescate. Por otro, esa investigación de oficio que se acaba de abrir y que va a intentar determinar y depurar responsabilidades de ese pozo que, si lo estamos contando, no contaba con esos permisos necesarios. Gracias. 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 Gracias.